Hola, ¿quién habla? ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Cómo? ¡Dame! ¡Dios mío! ¡Cabro! ¿Qué tal? ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Qué puedo ayudarte con? ¿Qué tal, John? ¿No te deseas que te pierdas el barco? No, 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 no Life is hard when you can have anything Girl is looking good There it is Looking good Making decisions is stressful There it is Whatever you desire Technology and budget permitted Looks almost as good as you Think long and hard You've got an iPhone stuff That'll stop You've got an iPhone You've got an iPhone You've got an iPhone One, two, three One, two, three One, two, three Two, three Gracias.